Un ciudadano colombiano que realizaba préstamos bajo la modalidad del gota a gota fue capturado tras una persecución policial. El extranjero intentó huir de la policía manejando su motocicleta, al parecer bajo los efectos del alcohol. Un patrullero tuvo que impactar contra la moto para evitar la fuga. El sujeto de 20 años tenía en su poder varios ketes de pasta básica de cocaína, marihuana, dos piñas y también una impresora portátil. Recordemos que estos grupos de extranjeros que realizan este tipo de préstamos son muy peligrosos y si las personas se atrasan son capaces incluso de cobrarles la vida si es necesario.